Y tiempo de dejar los abrazos Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de guardar y tiempo de guiar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de enseñarte al luto Y a la fiesta Tiempo de tirar piedras al río Y de recoger las mismas piedras Tiempo de abrazar y tiempo de arros Tiempo de llorar y tiempo de llorar Tiempo de vender, tiempo de guardar y tiempo de girar Tiempo de rascar y tiempo de coser Tiempo de tardar y tiempo de llorar Tiempo de amar y tiempo de odiar Tiempo de guerra y tiempo de mar Tiempo de amar y tiempo de odiar Tiempo de guerra y tiempo de paz 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 Tiempo de guerra y tiempo de paz